Tribunal Oral Penal de la Ciudad de Goya, nos encontramos con familiares de una de las víctimas del femicida de esquina. Buen día, es una formalidad, pero bueno, comenta un poquito cuál es su apreciación con este debate. Yo lo único que estoy pidiendo en este momento es que no lo larguen, y estamos pidiendo a todos los familiares justicia por mi prima, que hoy no la tenemos acá con nosotros. ¿Cómo vio estos dos días de debate aquí en el Tribunal Oral Penal? ¿Se dijeron las cosas como sucedieron supuestamente o se obvió algo? Yo principalmente tengo unos nervios y los nervios me traicionan y lo único que yo pido es justicia, que se haga justicia porque mis sobrinos se quedaron sin su madre y ellos nunca más lo van a poder ver a su madre. Se hablaba en principio que fueron 14 puñaladas, pero hoy oficialmente nos enteramos que fueron 17, ¿esto es así? 18. ¿18? Sí. 18 puñaladas. ¿Qué piden ustedes como familiares con respecto a esta persona, al agresor? Perfecto. Perfecto. Que no salga más. Porque si vuelva a salir va a volver a ser lo mismo con otra persona. ¿Tenían chicos en común, verdad? Sí, tenían dos. ¿Y cómo está la situación legal de los chicos? ¿Con quién quedó? Bueno, en estos momentos te van a saber si mi prima... Que ella está en esquina. Que ella está en esquina. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo se encuentran los chicos al día de hoy? Ella por este momento está con su abuelo, con el papá y la mamá del asesino, que aparentemente están bien, van a la escuela, todo eso. ¿Ellos qué dicen al respecto de lo que pasó? La verdad no sabemos nada de los chicos. O sea, no sabemos qué dirán ellos. No, pero la familia, digamos, del agresor, del homicidio, ¿qué dice al respecto de esta situación, de este juicio y de lo que pasó? La verdad no sabemos nada, pero no tenemos contacto. O sea, no. Bueno. Están aquí expectando entonces a lo que decida el jurado. Han pasado a deliberar, así que en breve minuto se va a saber cuál es el destino, ¿no? De esta persona. Por lo pronto, ¿ustedes me decían qué pedían? Perpetuo. Bueno, esperemos que la justicia dictamine correctamente. Muchísimas gracias por este momento. Gracias. 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 Gracias.